Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos cordiales. Soy Mario Pentón. Me da mucho gusto darle la bienvenida al abogado Mayron Gallardo, que va a estar esta tarde, al filo del mediodía, son las 12, y vamos a estar conversando sobre lo último en las negociaciones en Estados Unidos sobre las fronteras CBP-1 y el parol. Todos sabemos que demócratas y republicanos están en este momento negociando sobre cuál es la autoridad del presidente Biden para utilizar este programa de libertad condicional. Y también, cuando hablamos de programas de libertad condicional, nos referimos, por supuesto, al parol y también lo que está sucediendo con la CBP-1, y también con los cruces ilegales en la frontera. Hay toda una negociación y hay ahora mismo bastante discusión sobre cuáles son los límites que puede tener el presidente Biden. Abogado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación. Es un placer. Saludos a todos los que se están uniendo hasta ahora. Por favor, si pueden compartir el live, se los voy a agradecer muchísimo. Bueno, quiero compartirles un artículo, en este caso de The New York Post, que dice que el presidente Biden afirma que está presionando por un cambio fundamental en la frontera sur y básicamente habla sobre lo que están haciendo, este tipo de negociación que se está llevando adelante. Básicamente, los republicanos están diciendo que, bueno, que quieren medidas drásticas, que quieren el cierre completo de la frontera y que no pasen los inmigrantes de manera ilegal, como ha estado pasando hasta el momento, que hay una gran entrada de inmigrantes. También dicen que, bueno, Johnson, el presidente de la Cámara, está pidiendo claramente que se corte todo tipo de tráfico de personas, de paso de personas hacia los Estados Unidos y que se han reunido con el presidente Biden para dejar clara la postura de los republicanos. Es más, quiero compartir también con ustedes, hay una información que creo que es relevante y es que algunos republicanos están diciendo que van a cortar la financiación del gobierno, que no le van a permitir al gobierno tener dinero si continúa la situación como está en la frontera sur. De hecho, hay uno de los máximos republicanos que ha dicho que en caso de que el Speaker of the House, es decir, el tercer, la tercera persona más importante en la línea de sucesión del gobierno, que es el presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano, acepte un acuerdo con los demócratas que permita continuar el paso de personas, etcétera, etcétera, lo van a desbancar como hicieron con Kevin McCarthy. Así están los ánimos en este momento entre los republicanos y demócratas. Les dije la semana pasada, no se ha llegado a un acuerdo. En cuanto se llegue a un acuerdo, llegaría a la Cámara, pero, perdón, llegaría, sería un acuerdo del Senado, que son los que ahora mismo están reunidos para llegar a este acuerdo. Pero ¿qué pasaría, abogado, si ese acuerdo del Senado tiene que pasar a la Cámara para que lo revise la Cámara? ¿Qué pasaría si la Cámara lo rechaza? Bueno, Mario, si la Cámara... Bueno, estos acuerdos, primeramente, quien hace una presentación es la Cámara, el Senado, el Senado aprueba, va al presidente, el presidente o lo aprueba o lo regresa para atrás para la Cámara de Representantes. Si ellos lo rechazan, lo deniegan, quiere decir que no lo rechazan. Definitivamente esto no va a pasar, no se va a convertir en ley, no se va a llegar a un acuerdo. Y, de alguna manera, esto desestabiliza la economía del país, desestabiliza el país porque están llegando a amenazas de que puede cerrar el gobierno en un momento porque se sacaba los fondos para continuar manejando el gobierno federal y eso ha pasado. Mayormente, casi todos los años siempre hay un problema, un problema diferente, que tienen que dar un acuerdo para subir el límite de la deuda, porque si no el gobierno federal cierra, ¿por qué? Porque no hay dinero para pagarle a ningún empleado federal, no hay dinero para mantener los programas federales y el gobierno se ve obligado a cerrar y esto trae grandes consecuencias al país. Son amenazas bastante, no digamos que graves, pero sí son graves para el país y que sí están presionando bastante a los demócratas en cuanto a esto. La gran preocupación de todos los republicanos en este momento es, de alguna manera, el flujo de personas que está entrando, pero mayormente es de la manera que este flujo de personas está entrando porque está entrando prácticamente sin ningún tipo de verificación. Y, bueno, tienen mucho miedo con todo lo que está pasando en el mundo, con ataques terroristas, entre otros tipos de sucesos que pueden darse, porque hay muchas personas que sí vienen huyendo de países con dictaduras, personas que están huyendo de mafias, pero también hay muchas personas que están aprovechándose y entrando espías, terroristas... Bueno, parece que tuvimos un pequeño problema. Hay muchas personas que vienen huyendo de países con situaciones terribles, como por ejemplo, ahí está, ya está el abogado nuevamente. Abogado, disculpe que lo perdimos. Adelante. Sí, como iba diciendo, la gran preocupación de ellos es la manera que está, el descontrol que existe en la frontera de la cantidad de personas que están entrando sin ningún tipo de verificación. Y sí es verdad, hay muchas personas de muchos países que sí necesitan entrar a los Estados Unidos porque necesitan refugio, están huyendo de las dictaduras, están huyendo de los carteles, están huyendo de las mafias que los persiguen, están buscando una vida mejor porque en sus países es prácticamente imposible. Pero hay... Tienen razones válidas, digamos. Exactamente, tienen razones válidas. Hay muchos espías y hay muchos terroristas también que están aprovechándose de todo esto y están entrando al país. Y ese es el gran temor de los republicanos principalmente. Ok, entonces voy a responder algunas de las preguntas de la audiencia. Antes quiero agradecerles a todo el que se ha suscrito a mi canal de YouTube. Ya somos más de 400 mil en YouTube y tenemos, por supuesto, un millón y... 1.1 millones en Facebook. Y eso se los agradezco mucho. Muchos más han escrito. ¿Cómo te puedo apoyar en esta nueva etapa? Me pueden apoyar suscribiéndose a mi canal de YouTube. Es lo único que les pido. Y por supuesto en Facebook también se pueden suscribir en Instagram. Que veo que también tenemos un montón de gente conectada en Instagram a esta hora. Lluvia de bendiciones dice Adriana Moya. Aquí esperando sin perder la fe. Bueno, muchas gracias Adriana. Con el tema del parol, que vi varios comentarios por acá de que si se detuvo el parol, no se ha detenido ningún parol. Ni siquiera la CB1 se ha detenido. Eso sigue funcionando. Y va a seguir funcionando hasta que haya una decisión. Bueno, entonces, manténgase informado, manténgase conectado. Aquí yo los voy a estar informando todo el tiempo y con la verdad. Ustedes saben que el trabajo que he hecho todos estos años habla por sí solo. Entonces, seguimos por aquí. Vamos a las preguntas de la audiencia. A ver, porque hay muchísimos, muchísimos saludos y les agradezco. Yo tengo que hacer asilo. Si entré por CB1, yo soy cubana. Si entraste por CB1, tienes un parol. No tienes necesidad de hacer asilo porque tienes una vía que es la ley de ajuste cubano. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchas personas que tienen las cortes muy secas. Hay que no decida cerrar la corte. El día que vas a Master Heating, el juez te va a preguntar qué me vas a presentar a mí para ajustar estatus. Recuerda que si tú entraste, vamos a decir ahora en enero, tienes la corte en marzo. En marzo tú no eres elegible para la ley de ajuste cubano. Por lo tanto, tú le dices, le puedes decir al juez que cuando cumplas el año un día, tú vas a presentar ley de ajuste cubano. Pero si el juez te dice que me vas a presentar ahora, entonces tienes que presentar un asilo. ¿Por qué? Porque si tú no presentas nada o le dices al juez que tú no vas a presentar nada en este momento, simplemente te van a cerrar la corte con una orden de deportación. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso siempre hemos dicho, traten de cerrar las cortes estas, las personas que entran por CB1, para no verse en esa situación de llegar a la corte y que juez de una forma u otra te obligue a presentar un asilo o presentar algo porque te va a dar un tiempo limitado para que tú presentes la aplicación. Entonces ahí tienes que de alguna manera salir corriendo a preparar todo. Bueno, pues tengo por aquí a Yasmany Cobarrubia. Dice, saludo. Mi familia le llevó el parol, pero falta a mi hijo. Falta, perdón. Mi hijo. ¿Lo puedo agregar a la autorización de viaje sin ser aprobado? Es que tenemos patrocinadores diferentes y no lo dejaré. Aquí tienes un gran problema. A ver, Yasmany, no tienes manera ninguna de agregarlo porque no tienes ni siquiera un Elliot Number de tu hijo. Hasta que no está aprobado no te lo van a dar. Estos son los casos que sí se puede resolver con la 7001, que envías un request. Hay un grupo familiar que está aprobado. Falta el niño solamente para que ellos intercedan con USCIS. Entonces, bueno, discúlpame, no. Es que no está aprobado. Estaba puesto en el permiso de viaje. No, sí. Aquí tienes que solamente esperar. No puedes hacer nada más que esperar. Es cuando están todos aprobados y les falta el permiso de viaje a uno. Lamentablemente, como son de diferentes patrocinadores, ahí es complicado. No es lo mismo que si son de un mismo patrocinador. Eso sí lo puedes hacer con la 7001 al momento. Hola, Mario. Saludos desde Cuba. Esperemos que concluyan con alguna medida que no afecte a los que ya estamos en México tratando de llevar a cabo el proceso correctamente. Hay muchas hipótesis, muchas hipótesis de lo que pudiera pasar. Una de las tantas es que podrían tener un límite, es decir, un número de personas a las cuales dejarían pasar con el I-94 o con Parol. Y luego quitar el resto de, es decir, cuando pase ese límite, suspender el programa. Es uno de los tantos, ya les digo, hipótesis. Hay que esperar a que esto se concrete y con gusto estaremos hablando aquí sobre esta situación. Muchas gracias por mantenernos informados. Espectacular. Muy bien, vamos a seguir por acá. A ver. Hola, yo entré con Parol, 212 de 5. No hice asilo, ya cumplí el año, pero tengo corte en abril. Le envié la carta al juez para cerrar mi caso y poder aplicar a la residencia con USCIS. ¿Puedo hacer algo más? No, solamente esperar a que te cierren el caso y aplicar a la residencia. Quiero hacerle una pregunta al abogado, dice Susana Pérez. Yo tengo residencia y tengo un hijo menor de edad, pero él tiene I-220A. ¿Él pudiera acogerse a mi residencia? No. Tienes que ponerle una petición a tu hijo, una petición familiar. Ok, perfecto. Tengo por aquí bendiciones para usted y sus colegas. Mario, ¿me puedes informar si un cubano puede esperar el Parol en Nicaragua? Claro que sí, puedes esperar el Parol en cualquier lugar. Hemos visto llegar gente con Parol desde Nicaragua, desde España, desde muchísimos lugares. Así que no te preocupes por eso. Entré con Silvio en el 21 de diciembre, me dieron corte para el 5 de febrero de este año. ¿Qué debo saber para esa corte? ¿Qué podría pasar allí? Bueno, en esa corte, principalmente, si tú vas sin un abogado, lo que regularmente pasa, no quiere decir que vaya a pasar, es que el juez te dé lo que se llama una continuación de la corte. Te dé una segunda fecha de corte para que te busques un abogado y vayas con un abogado a la próxima corte. Digo que regularmente lo que está pasando no quiere decir que sea así. Hay jueces que simplemente te dicen, ok, vamos a tomar ahora lo que se llama los pleatings, que es decir, aceptar o denegar lo que dice el NTA to your notice to appear, lo que tiene las tres casillas, que ustedes tienen la primera casilla marcada, porque ustedes son arriving aliens. Ahí tienes que presentar la web, qué es lo que tú vas a presentar, qué tipo de aplicación tú vas a presentar para ajustar estatus, para defenderte de ese proceso. En ese caso, lo único que puedes presentar a la corte tú es asilo político. La corte con las personas que son arriving aliens, excepto los hiwi, no tiene jurisdicción para escuchar un ajuste de estatus bajo la ley de ajuste cubano, una y 485. Eso solo se lo pueden presentar ellos a USCIS. Entonces, mi gran recomendación es que trates de cerrar la corte. Perfecto. Tengo por aquí a John A.C. y dice, tengo una duda con el tema del CVP-1. ¿Presenta algún problema entrar por Houston con CVP-1? No entra por Houston. Solamente entra por Houston con parol humanitario y porque vas en un vuelo. CVP-1 está lejos de la frontera, perdón, Houston está lejos de la frontera. No. Entonces, no es un puerto de entrada fronterizo. Buenos días. Cuando es el live con la abogada de familia, la semana pasada, se me quedó una pregunta en el aire y me dijiste que era el jueves y no se hizo. Marlon, de hecho, sí se hizo, pero se hizo en Facebook y después lo compartí en YouTube. Entonces, siempre lo hacemos en vivo en Facebook y ahí puedes hacerle la pregunta. Los jueves a las 9.45, siempre. Jueves 9.45. Un abrazo, Marlon. Y pensé en ti justamente. Ok, vamos a ver. Sigo por acá. ¿Qué preocupación con todo esto? Esperamos que no quiten la CVP-1. Llevo siete meses aquí en México con una niña de siete años tratando de entrar por una vía legal. Es terrible. Te entiendo perfectamente. Es una situación muy triste la que se está viviendo. Por cierto, quiero comentarles que esto, la semana pasada, o el fin de semana, el fin de semana me llamó una persona para contarme cómo habían secuestrado a una familia y la soltaron después que ya habían perdido la cita de CVP-1. Y esto está pasando muchísimo, pero muchísimo. Así que tengan mucho cuidado quienes ya tienen la cita de CVP-1 porque están secuestrando mucho ahí en el norte de México y luego te sueltan, ya perdiste la cita de CVP-1 y siempre me preguntan, ¿qué puedo hacer? Yo la recomendación es, usted llegue y hable con el oficial de inmigración a ver qué pasa. Yo tengo entendido, por los casos que he visto, que algunos los dejan pasar cuando hay, digamos, faltantes de otras personas y otros sencillamente les dicen, tienes que volver a aplicar. Y esto es muy triste. Denny Moreno. Mario, qué tristeza que unos cubanos con cita de CVP-1 salieron del refugio de Piedras Negras y el INM los detuvo para deportarlos. Eso es muy triste porque ellos ya tenían la cita aprobada. Así es, Denny. Y lamentablemente el gobierno de México está haciendo deportaciones nuevamente y está arrestando muchísima gente porque quiere contentar al gobierno de los Estados Unidos. Detrás de todo esto hay grandes intereses. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está abogando ampliamente por Cuba y Venezuela que son sus aliados, las dictaduras esas. Ustedes saben que Andrés Manuel López Obrador es un izquierdista y decía que Fidel Castro era digno de admirar, etc. Así que, ¿qué puedes esperar de él que no sea apoyar a las dictaduras? Y quiere, evidentemente, congraciarse con estas dictaduras. Buenas tardes, Mario Abogado. Sea cual sea la decisión que tomen en las negociaciones, tomen efecto automáticamente o tienen que enviarlo a las cámaras y después al presidente. En fin, ¿en qué tiempo se pudieran concretar? Bueno, Mario, primeramente, lo que son estos programas, estos son iniciativas presidenciales del presidente. El presidente puede eliminarlas mañana mismo. Eso no necesita ningún tipo de aprobación. Primeramente, el programa Parol o CBP-1 tampoco. Son simplemente órdenes presidenciales como lo fue también el pie seco y el pie mojado que Obama lo eliminó de un día para otro. Así es. El 12 de enero del 2017. Y eso fue personas que llegaron a la frontera. Estoy hablando de cuestiones de minutos. Y entraron y les dieron Parol. Personas que llegaron después, no. El presidente ya firmó la orden ejecutiva de que eliminaba pie seco y el pie mojado y se quedaron del otro lado de la frontera. Tremendo. Marita Marí. Buenas tardes, Mario Abogado. Cuando las personas entran con Parol Humanitario o llevan un año en Estados Unidos y no están trabajando, ¿pueden aplicar a los Bamaker? Sí puedes aplicar a los Bamaker. Te recomiendo que llames a las madrinas de los seguros. Ya viste ahí en el... Si entras en el videíto anterior en mi canal de YouTube, vas a ver el número. Creo que es 305-224-1155. Pero estoy abusando de mi memoria. Llámalas. Es importante tener seguro médico en este país. Y justamente estás en el tiempo que puedes aplicar. Ok. Bendiciones. Gracias por mantenernos informados. Una pregunta. Llegarán a la conclusión de quitar el Parol Humanitario. ¿Qué sucederá con los casos que ya tienen su aplicación hecha? Bueno, los casos que tienen su aplicación hecha, Mario, como lo hemos dicho varias veces, esto va a ser una decisión que van a tomar la administración. O va a parar el Parol completo. Simplemente ya las que están se van. Los que quedan se quedan. Eso es algo que me imagino que en el momento que decidan eliminar el programa o no, van a tomar la decisión que qué va a pasar con las personas que ya aplicaron. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen permiso de viaje y no han viajado? ¿Qué va a pasar con las personas que están confirmadas, pero que están en el trámite de la aplicación de CDP-1 para obtener el permiso de viaje? Esa es una decisión que tienen que tomar ellos en el momento que lleguen a un acuerdo. Buenas tardes a los dos. Mi hija es menor, entró ilegal estando aquí. Le llevó la cita a la entrevista. ¿Qué me aconseja? Yo quisiera llevarla a la cita. Ella no tiene corte todavía. A ver, el problema está que tu hija tiene una violación migratoria. Entró ilegal a los Estados Unidos. Como quiera que sea, el cónsul, cuando la lleves a la cita, va a pedir una explicación de por qué entró ilegal y regular a los Estados Unidos. Si tenía una petición familiar aprobada, no tenía que haber entrado a Estados Unidos. Debería haber esperado. Ok. Tengo por aquí a Alejandro. Gracias por el supersticker, Alejandro. El otro día una persona muy amable me dijo, ¿cómo te apoyo? Y se suscribió a mi canal de Facebook. Y le agradezco a los que mandan supersticker también, porque es una forma de apoyar el trabajo que hacemos aquí. Hola Mario, ya envié el formulario 7001 por la demora de mi autorización de viaje, 52 días en espera. ¿Qué tiempo puede demorar esta respuesta por parte de USCIS? Bueno, este formulario es una oficina que está linkeada a USCIS, pero es algo que está fuera de USCIS. No sabemos exactamente qué tiempo debe demorar. Normalmente, si ellos se dedican a hacer este tipo de gestiones, deben tener un tiempo de procesamiento de unos 15 a 30 días, no más que eso, porque es de alguna manera para agilizar estos procesos y tratar de resolver estos problemas que USCIS no le está dando respuesta. Perfecto. Hilda Rosa pregunta, ¿cómo se explica que los cubanos que salen de Cuba para cruzar fronteras en una o dos semanas llegan a Estados Unidos, mientras los que esperamos con reunificación familiar hace años no nos priorizan? Mi querida Hilda Rosa, esa pregunta no te la podemos responder ni el abogado ni yo. Es una pregunta que hay que hacerle a la administración del presidente Joe Biden. Las personas que entran irregularmente se echan años por obtener una residencia. Las personas que tienen reunificación familiar entran residentes a los Estados Unidos. Bueno, ahí tienes una respuesta, pero además es una respuesta... Esta es una pregunta eminentemente política que debería responder la administración, porque no es una duda migratoria, es una respuesta política. Entonces, con mucho gusto, el día que tenga alguien de la administración para hacerle la pregunta, ya se la he hecho a unos cuantos. Ok, buenas tardes a los dos. Mi hija es menor, entró ilegal. Este fue el que leí. Y la verdad que hay que entender a los gobiernos cada día más violencia por parte de personas que no quieren trabajar. Bueno, yo sé que hay mucha gente que sí quiere trabajar. Mi esposo y yo somos del 26 de enero. Aún estamos aprobados, pero mi esposa se le venció el pasaporte y se hizo uno nuevo, que no es el que está en la aplicación original. ¿Cómo haríamos en caso de que la aprueben? Lo que tienen que hacer es actualizar su pasaporte, decirle a la persona que les puso el parol que le haga una actualización de su pasaporte en la cuenta de él. Ok, perfecto. Tengo por aquí... Hola Mario, bendiciones. Mi pasaporte vence mañana, 16 de enero. Cuando me llegue la cita, ¿puedo volar o tendré que ir por bus? Elisa, eso tienes que hablarlo directamente con la aerolínea con la que vas a viajar ahí en México. Nosotros no sabemos cuáles son las políticas de las diferentes aerolíneas mexicanas. Tienes que preguntar, ¿puedo viajar con el pasaporte vencido o no? A lo mejor te dejan, a lo mejor no. Cada aerolínea también es diferente. Ok, sigo por aquí. Mi patrocinador se declaró en bancarrota. ¿Esto me afecta en el patrocinio? No, no te va a afectar nada. Lo que está enviado, está enviado. Ok, hola Mario, bendiciones. Soy 220A. ¿Qué posibilidad hay de que la jueza Liliana Torres cierre una corte con este documento, aplique a la residencia? Aplique a la residencia, me la negaron. Pero en el sistema sale que está en proceso y nada denegada. Bueno, eso es algo que tienes que presentar a la jueza, pero si tienes un recibo de denegación, es que está denegada. Los sistemas de biodiversidades están trabajando bastante lento. A veces recibes las denegaciones o las aprobaciones. Y cuando buscas online, lo que aparece fue una actualización de hace una pila de meses. No están actualizando las cosas lo más pronto posible. Pero si la tienes denegada y tienes la corte abierta, todo depende de la jueza. Pero tú no puedes mentirle a una jueza de inmigración. Está denegada, está denegada. Alejandro Rodríguez Prometa. Quisiera que tocara el tema de los que pasan por frontera con parol puesto y se quedan en el sistema con parol, mientras que muchos esperan en Cuba. Y esos casos no necesitan ya ese parol. No sé si me hago entender. Perfectamente te hacen entender, Alejandro, pero lamentablemente eso depende de cada una de las personas que decida o no decida eliminar su aplicación. No es un sistema automático que elimine a esas personas que entraron por frontera. Recuerden que Estados Unidos no tiene la culpa de la miseria de los países, que son las dictaduras. Estoy completamente de acuerdo con tu opinión, Adrián Castro. Efectivamente, Estados Unidos no tiene la culpa. Son las dictaduras. Buenas tardes a los dos. Mi hija menor, ya lo leí. Mis hijos vinieron con el parol. Ya cumplen un año en el país. Yo me naturalicé antes de que ellos vinieran. ¿Deben solicitarse la residencia para ellos o hay alguna manera de ir directo a la ciudadanía? Ellos son menores de edad. Tienen que hacerse residente primero. Y después, entonces, sí, ya pueden optar por la ciudadanía si son menores. Es decir, en cuanto obtengan su tarjeta de residencia permanente, se le pone una I-485. Ya pueden aplicar a la ciudadanía ahí, directo. Excelente, excelente. Ok, entré con parol en el 2022. Apliqué la ley de ajuste cubano hace 180 días sin respuesta. ¿Cuánto puede demorar en llegar? Gracias y bendición. Hasta 36 meses. Lleva 6 meses nada más. So, 30 meses. Ok, a ver. Buenas tardes, Mario Obado. Felicidades por los 400 mil en YouTube. ¿Se puede aplicar al parol siendo cubano y teniendo ciudadanía o residente? ¿Tiene ciudadanía o residente en Ecuador? Poder, pues, si eres ciudadano de Ecuador, entonces lo que necesitas es una esposa que sea ciudadana cubana nada más. Entonces ella te puede agregar en su grupo de viaje. ¿Cómo puedo saber si mi patrocinador retiró el parol? Eso no lo puede saber. Eso lo sabe el patrocinador. Una pregunta que no entiendo bien es cómo dicen que las personas que si la cita de Sirviwal no te llega antes de los 14 días, te dejan como por antigüedad. Bueno, a ver, básicamente esto es, 50% de las citas se hacen por antigüedad, 50% de las citas se hacen al azar. Esto es lo que ha dicho el DHS, Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. ¿Cómo, mi esposo tiene una condición médica, cómo puede hacer para subirlo al parol? Evidencia no adicional, ¿verdad? Exactamente. Ok. Por favor, abogar porque los que tienen el parol pero entraron por la silla y vivan cierren su caso. Bueno, eso pueden decirlo, eso depende de cada cual. Jonathan, dice Jonathan, Mario, ¿qué podría pasar con los cubanos que estamos en México esperando la cita? ¿Qué se especula y qué recomiendan ustedes en caso de que se elimine la cita? Primero, yo no creo que se vaya a eliminar la cita. Yo sinceramente creo que lo que está tratando la administración es de mantener el parol y de mantener la cita de CGP1 porque es su legado. Es decir, es lo que ellos consideran que ha sido lo que funciona y que su administración ha implementado. Creo, desde mi punto de vista y por lo que he escuchado de políticos y por lo que he leído en la prensa, que lo que quieren es eliminar que 300.000 personas crucen de manera ilegal la frontera. Eso es lo que fue lo que pasó en diciembre. Creo que por ahí van, abogados. Sí, exactamente, Mario. Mayormente es la cantidad, el flujo de personas que está cruzando irregularmente y que CBP los está procesando y los están liberando. Procesan y liberan, procesan y liberan. No están haciendo prácticamente nada porque es tanta la cantidad de personas que no tienen fuerza laboral para manejar eso. No tienen centros para poner las personas en detención y poder hacer un background check de esas personas con el FBI. No hay tiempo para eso, ni recursos tampoco. Exactamente. Hola, Mario. Hice el registro de CGP1 cuando estaba embarazada, pero di a luz a mi bebé. Ya me salió la cita, pero la niña no está en el registro de CGP1. Voy a poder entrar con mi hija. Está recién nacida. Bueno, Mario, como he dicho, tuve personalmente dos personas con esta misma situación que me escribieron. Tuvieron dos resultados diferentes. Yo lo que les aconsejé, mira, le puedes poner la cita a la niña, pero si ya tienes la tuya, te recomiendo que se la ponga y que también vayas con la niña directamente a la frontera a ver qué te dice el oficial, si te deja o no. A una de las personas la dejaron pasar con su niña, a la otra le dijeron que no, que tenía que pedirle una cita a la niña y una cita nueva para ella. Si ya la tienes, mi recomendación es ponle la cita a la niña desde ya, pídele una cita y como ya tienes la tuya, el día de la tuya lleva a la niña contigo a la cita tuya y mira a ver si el oficial te deja pasar. Mi mamá espera permiso de viaje hace nueve meses y nada, ¿qué puede hacer? La 7001, la forma 7001, búscala. Lo estuvimos comentando aquí hace unos días en un live justamente con el abogado Mayron Gallardo, así que no creo que puedan hacer mucho más. Ok, Mario Abogado, hoy tres días en Tierras de Libertad. Majela, un abrazo grande para ti, mi vida. Felicidades a estudiar y a trabajar, a crecer en este país. Buen día, Mario. Por una persona con ciudadanía cubana o boliviana, ¿se puede poner por la app en México, por la CBP One? Sí, todas las personas, casi todo el mundo puede aplicar por la CBP One. Ok, saludos, mañana llego a México, mi esposo está allá desde octubre pidiendo su cita en el CBP One. Quería saber si no pasa nada porque me pongo en su grupo y si nos llega a la vez la cita. Si te pones en su grupo, seguro que sí. Hola, Mario Abogado, ¿qué tiempo demora cerrar un caso de asilo? Es el tiempo que USCIS se tome en cerrarte el caso y mandarte la notificación. Buenos días. Si soy cubana, tengo un mexicano en mi registro, él tiene problemas con la policía mexicana. ¿En qué me afecta eso a mí? Bueno, eso es algo que tiene que ver en México. No sé exactamente qué está haciendo la policía mexicana con los mexicanos. Es algo de allá. No es algo que nosotros tenemos un control o un conocimiento de qué es lo que están haciendo las leyes mexicanas en cuanto a esto. Mi esposa está en Estados Unidos. Yo estoy en México esperando la cita. O sea, yo pudiera entrar con Ido 20A, es decir, cruzar ilegal la frontera y obtener la residencia cuando ella la tenga. Le faltan seis meses para aplicar y estamos casados. No, para nada. Tú puedes entrar, entras con Ido 20A, pero tu esposa tiene que morirte una petición familiar. Cuando esa petición familiar esté aprobada, tienes que pedir un perdón. Disculpen. Cuando este perdón está aprobado, entonces tienes que salir de Estados Unidos a hacer un proceso consular, porque tú tienes una violación migratoria. Bueno, muchísimas gracias, abogado. Nos vemos a las cinco para seguir hablando de inmigración. A las cinco en punto con los abogados de Gallardo, los firmes. Recuerden, yo no soy abogado de inmigración. Si me escriben a mí o si me llaman por teléfono para preguntarme de inmigración, yo no les puedo dar consulta porque soy ilegal. Yo soy periodista. Ahí tienen el número de teléfono de Gallardo, los firmes. 305-261-7000. Gracias por su tiempo, abogado. Gracias, Mario. Chao. La información es Mario Bencon. El periodista de la radio y la televisión es Mario Bencon. Habla de temas cubanos para inmigración. Mario Bencon. Oye, dale, conéctate y comparte, comparte. Deja un like. Dale, conéctate y comparte. Dale, conéctate. Dale, conéctate y comparte.